que lo que es 507 no estamos copiando ship ella tiene un no se que ella tiene un no se que ella tiene un no se que bien bonita pero esta ponche ella esta bien ponche usa fendi pero esta ponche ella esta bien ponche no Que lo que es 507 No estamos copiando shit Tal vez Analda tras pa'lante al derecho y al revés Si entre más duela más te tienes que atrever Una sabana de rojo como en tu primera vez Puso culo pa' ese cuelco Josua Dream a mi huelco Ella se empatilla y te roba el show Y guapa like a biggie, suiza y alto Puso culo pa' ese cuelco Josua Dream a mi huelco Ella se empatilla y te roba el show Y guapa like a biggie, suiza y alto Llamé pa' verte Es que fumando te pensé De aquella noche me acordé Y quiero que se dé otra vez, bebé Quiero repetirte Me busqué con lo que me hiciste Te fuiste y no te despediste Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que ser Que yo Raya, puerto y geni Lo que está haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tu bron Sin te enmayar aterriza de Plutón Tengo mamá Ya que hay raya, puerto y geni Lo que está haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tu bron Tengo mamá, 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 mamá Tengo una vocecita que toma esa cualquiera Y esa boquita que estoy pa' morderla Cuántas cosas contigo yo quisiera Pero tú no sales con cualquiera Ella no vive con mamá Ella no depende de papá A ella, tú le puedes hablar Pero nunca se va a enamorar Ella es la inenamorable Listen, hear it Fear it Fear it No one of the problems Fear it Joan Savigny, if me want me can build another dance But every man in a me could get a chance Revers, clevers, cool hat Know that Fear it See, let's get in your school, fear it Me climb and stand here Me see bucko pina Me see bucko pina Me see bucko pina Me see bucko pina Drones, have togs, and the dina Fear the togs, tap, bam, stab, man, dem Gala ben up in a nine and in a ten Se mi nabo get a pussy day again Can be rough at handa, man, you'll grab at me As me come, so me Yo no estoy pa' problema Yo no estoy pa' bronca Pero hay enemigo en la calle Que chocan y roncan Cómo no soy un tonto Ni mi pipa es tonta Si me toca meterle en la chonta Le meto en la chonta Cuando toca, toca Cuando toca, toca Si me toca morir Yo no estoy a mí, pues mañana te toca If I was your best friend If I want you around all the time I want you around me all the time I'll be your best friend If you don't promise you'll be mine Girl, promise you'll be mine They say he's just now Now, girl, let's slap the tip Either he is or you each and me They say he's just now Yo soy tu amigo cuando soy el más pegado Cuando sueno en todo lado y cuando estoy rankeado Yo soy tu amigo cuando te busco en el onda Cuando te llevo a la fonda y pago la rota Yo soy tu amigo cuando me pides prestado Y en verdad me estoy regalado Yo soy tu amigo cuando la vaina está buena Cuando el leche va la crema y te menciono Ese güey no es ningún bad güey Está creyendo en mí Siempre habla mal de mí Si quieres te regalo un CD Su novio está poncho botando frases Bueno que pase lo que pase Que por un culo no se atrase Que marque duro y no amenace Es que yo te hago lo que no te hace Ay que pase lo que pase Que tu diablo no se nace Y ellos continúan con la clase Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas más que la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Son como la seis y nada Como siempre yo esperaba Que con excusas que tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando hacer cambios en su vida Que ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Que lo que es 507 No estamos copiando shit El pequeño barbero Esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Hay cosas que no entiendo Y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas Pero con actitudes todo me lo cuenta Y si enamorarse es gratis Porque coño a mí me cuesta Y esta vaina de enamorarse No es pa' mí me será Traigale la cuenta Que ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Que lo que es 507 No estamos copiando shit El otro día salí a caminar por ahí No hice más que pensar en ti Amor Sigo pensando en ti Te pienso tanto hasta la éxtasis El otro día salí a caminar por ahí No hice más que pensar en ti Amor Sigo pensando en ti Te pienso tanto hasta la éxtasis Si la dejo Yo lo sé Cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Con dejarle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amor No armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amor No armada fue que te robé Y el que es un loco anda buscándote Ayer hablé con tu mejor amiga Que lo que es 507 No estamos copiando shit Que no te vas Que te me llaman Pero estás siguiendo Que no has olvidado Todo lo que fuimos En la cama Como nos comimos Pero si hay ganas de repetirlo Tú solo me llamas Porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran demás Hay que mandarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Hay que ponernos Yo sé que te gusto Ese novio tú lo tienes por gusto Ya no lo quieres que me amas Y por tú Yo cuando lo hace No lo llevas a tu gusto Bebé Yo sé que te gusto Ese novio tú lo tienes por gusto Ya no lo quieres que me amas Y por tú Yo cuando lo hace No lo llevas a tu gusto Bebé ¿Qué vamos a hacer Si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente Por la mañana Ya no estás Pa' regalarte ningún pana Te rendiste de buscar Y no te llena nada Baby Sígueme como si fuera Twitter Pérate como un ticket Como una edición No escucha no te limites Alto y claro baby Te hablo en speaker Sígueme Sígueme Si lo puedes hacer Fuesalo de una vez Pa' que después no estés llamando en la madrugada Los envidiosos hablan de mí Pero yo sé que tú a la cara le faltan a mí Y ayer me pregunté ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento Pero ya ni es El duro pensará Ahora que te monta Que el duro de su novio debe estar bien troma guau ¿Qué será de la vida de mi ex? Que fue en algún momento Pero ya ni es El duro pensará Ahora que te monta Que el duro de su novio debe estar bien troma guau Baila como tú sola sabes Y tú controla la calle Y tú tienes todo el flow Dale, demuestra que tú sabes Y alguien que me prepare el video que hay Suavecito ahí, y ahí Pa'lante y pa' atrás Ahí, y ahí Pa'lante y pa' atrás Ahí, y ahí Pa'lante y pa' atrás Pa'lante, pa'lante Ay, a mí me gustaría Besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Cada instante, a cada momento Y a mí me gustaría Besarte todo el tiempo Encima en la cama junto a ti lo que haría Que lo que es 507 No estamos copiándose Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Que más fue Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue Baby, tú Encima de mí Dos convictos DJ Nova Y en la cama Arreglamos el conflicto Se pone horny con un par de toques Si ella es la sensación del bloque Vienes y pide Vienes y pides otro Luego bajas Downtown No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores los pasés Visto, visto Visto Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé C'est pas moi Amor de bandido Yo can cherché preuve Fou mette ma dinge 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 Policela Dic que mon café C'est pas moi Amor de bandido Vamo' a aprender Tú quieres bailar Danzó a long reggae Ese me Uso cachonda Y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico Y no puedo Y los cuantos pa' mi vienen Perre parece a pierna Las cosas no están como antes Y yo perdóname Sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi 40 Y el brazo un demonio Buscando to' cabrones pa' ser el suyo Vamo' a brinzo Desde pequeño Soñaba con ser alguien importante Tener un buen futuro Y estar entre los grandes Ser jefe de una empresa O un buen representante Y lo que menos pensé Es que iba a ser un cantante De adelante Siento paciente Y perseverante Fui abriéndome las puertas Que por cierto son bastantes Y lo estoy haciendo bien Así que seguir adelante Y bueno Hay que echar pa'lante Pero nada es fácil Todo en la vida Tiene sus precios Y el niño fue pagar Con el menos precio Pero como dice el dicho Nuestro canto ven si yo fui el chico Por eso ¡Sintacionado! 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 Comencé Lo visto Me fagué Yo confié Pero en el amor No me fue tan bien Yo llegué No intenté Me caí Me paré Yo Pirates Cada vez que nos vemos Es algo especial Siempre algo nuevo Para explorar Verdad Tus ganas No puedes esconderla Sexita Cuando voy a verla Ah Que empapa lo sé Que rico bebé Te voy a comer Demuéstrame Que somos Dos locos en el amor Locos en el amor Tu goza conmigo A los pervertidos Que lo que es 507 No estamos copiando shit Dicen que trata De chaviar De solo atraso Como soy conocido Le han metido el bombazo Y su ex Se ha llevado en atraso Si no fuera Si no te comerás cualquiera Ahora te sientes triste Pa' que te estalla Si cualquiera te desviste Y te desviste En el amor Aunque me empuje No hay manera que caiga Coje por plata Si dejaron a Tyga Sigo aquí en la disco Bailando Renéton Por un trago Te quiero en la disco Que me da a tu lado Tu eres mi delirio Eres mi dulce tentación Contigo siempre es bueno Por tanto Emergency Que lo que es 507 No estamos copiando shit Tu eres mi delirio Eres mi dulce tentación I can't do my blow side DJ I can't do my blow side DJ You know Que tengo de verte sin ropa Contigo siempre es bueno Portarse mal Toco el cielo Cuando choca Mi boca en tu boca Contigo siempre es bueno Portarse mal Toco el cielo Cuando choca Mi boca en tu boca Trato de entender Cómo hacerte yo feliz Y no logro encontrar La herramienta necesaria Para que no te vayas Y tenerte junto a mí Y así siempre es feliz Yo quiero estar contigo Y no lo estás notando Todos los días Tu teléfono Te estoy llamando Habla claro nena Dime si algo está pasando Ese el idiota Ese de nuevo Voy a hacerla clara A la fulana Podría que no me viniera Con vainas raras Dejándome labial en la cara Eso le enfada A la primera dama No entiendo Dónde viene este drama Si no entendiste Lo de la letra pequeña En el remix Te dejo las cosas claras Si o no Charry Barber Tómelo Este es el remix Tan solo a veces Un amante que siente derecho Quiere privilegio Quiere que la lleven a cenar Y que la traten con respeto Quiere que la lleven de la mano Tan solo un momento Y eso no se puede No quiero Mi girl ya call Like the other side I need a pillar Juanina, Millie And girl You a killer Man a la chaja Le veo yo me sigo Every man I'm so in the middle Y al que sea yo Mi corazón no sigue El pacto establecido Enamorarme de ti Estaba prohibido Soy un huevo Y me traicionó cupido Ahora me siento confundido Y dime si es normal DJ Nova Que lo que es 507 No estamos copiando shit Enamorarme de ti estaba prohibido Solo era un juego y me traiciono cupido Ahora me siento confundido y dime si es normal Que no puedo olvidar Cuando te hice mía esa noche tan fría que me hiciste guiar Y dime si es normal que no puedo olvidar Si solo era un juego porque aun te pienso Si se suponía que no Si solo era un juego que no puedo olvidar Si solo era un juego que no puedo olvidar Llámese su testimonio No estamos alquilando novia a la bonita Que tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen Ella lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romperla Ella lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Dime si hay alguien más Vamos a rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte No eres una hipócrita Las cosas se piensan Un día me ama y otro día me odian Siempre un risconito Pero olvidemos cuando nos entregamos las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Salió una que sí confundía Ay no me juzgué Tal vez todo tenga juzgué Que la bloquee y que más nunca la bote Pero ella no quita tú me gustarás ¿Y qué fue? Te vivo preguntándome No sé cuándo pasó esto Tato de nunca te va a olvidar de mí Inolvidable Las locuritas que vivimos ayer Inolvidable Cuando te diste de niño a mujer Inolvidable Se siente bien, se siente bien Tocar tu piel, tocar tu piel Se siente bien, se siente bien Tocar tu piel, tú eres la chica de la TV Ey, que siempre censuran, suran Con mucho, mucho lipstick, mucho, mucho ice cream Baby, somos sugar, sugar El otro día yo la vi Se veía bien, chula, chula Con mucho, mucho lipstick, mucho, mucho ice cream Y somos chula Que lo que es 507 No estamos copiando shit J.J.B. Bra J.J.B. J.B. 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 Mil veces me perdí Aludida la culpa te deja propensa A mentirle de mí cuando más tú me piensas Atrevo llenta a mi voz y vive sin presencia J Press Yo era un boy cool, no salía de casa Pero el menosprecio me convirtió en chata Lo que me maquinaron me jade la plata Para asegurarlo a kakekola Everywhere you go is the main attraction Your yash was a house to be a mansion When you're on the road this is a distraction All the things you wear are the latest fashion See your yash so big on how you function Each to your waist is out of proportion Trip on your backside is like escutcheon You can take my money out of my extortion DJ Nova Hurdled El UP neutron Elклад El total del El TOE El total El Fren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Bra! Yee, 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 yo Yee, ajá Yee, yee, yo Yee, yee, yee Tú sabes cómo te digo, ah Toquear, no va a olvidarse de mí ¡Eaah! ¡Emergency! Tú sabes cómo te digo, ah Toquear, no va a olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí ¡Ay! Cuando se iba de aquí a Toa Lizamba Y que se vuelva a repetir ¡Yal! No va a olvidarse de mí Bendita las veces que me la comí Ay, y aunque ella ya tengo un obviazgo Le voy a seguir metiéndolo a un vaso Porque es un maldito polvazo Que polvazo ella es Es como el gano marcado Que en el trasero me lo comienza Me lleno de euforia cada vez que tengo un placer de verte Bendita sea la dicha de estar yo contigo Me siento con suerte Tengo más de mil razones que me hacen querer Dos que tres al verte También quieren tenerte Porque tienes esa esencia mágica Contigo yo quiero una esencia Sin la esencia No, 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 no Lo que busco, tú lo tienes ya No te falta, na, na, na Tú lo tienes, tú Tú lo tienes, tú No te hace falta, tú Me dirícate a mi cuarto Con luz de neones Prendemos doblones Y te lo hago con cojones Que los vecinos se escuchen Que las camas tiemblen A radio más volumen De por ley el humo sube Uh, juntos acá la tumba Como pepina y tortón Tú mi bombón Yo tu chacalón Aquí se juega sentimientos Pero no corazón Tú eres mi Estrojero Yo tu rey Solo mambo De por ejemplo De los binoculares Hablaremos sobre nubes lentriculares No somos nada Pero siempre nos comemos De los niños Nos vemos Y qué rico me hace Ma la 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 la, la la la, la la, la la la, la 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 la, la la la, la la, la la la, la 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 fis Asjo known I got to hell Smoke up the eye and green Van the West door Babylon misrence What the hell Go out the courage 健 big ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!